Como un sueño muy mío, a mi caída el sueño, no quiero despertarme, por nombre de sus defectos, jardín de fantasía, ¿por qué me hacer pensar que por mucho que lo evite, y aunque el sueño a mí me quite, te encuentro como abandonar, casa de plata reluciente y primorosa, tan despreinada y descuidada, ¿a dónde vas? Tu futuro lo tienes seguro, de cara al mar, no te quedes parada al progreso, debes cantar que el cansancio no conduce a nada, veo, a tu inmensa bahía de industria vacía, con mucho parado, veo, la tristeza en tu barrio, hermoso escenario, sucio y descuidado, quien pudiera mi tierra al fin levantar, y alguna vez en tus hijos haya progreso, despertando el emberezo de tus sueños de papel, por piropos no será, que tu musa jamás morirá, y lo digo sin sueño, diga lo que diga, como canina.